Buenas tardes. Este mensaje quiero que le llegue a Ana Hurtado. Por eso le pido a todos mis hermanos que me compartan. Porque yo vi toda la mierda que ella habló. Había en el programa de Ustra y en el de Otahola. Mira Ana Hurtado, esto es contigo. Esto no es con más nadie, que no sea contigo. Los cubanos, que pedimos libertad, los cubanos cuando estamos con esta dictadura somos personas honestas y honradas. Somos personas que hemos trabajado toda la vida. Somos personas que nunca nos hemos metido con nadie. Yo trabajé 30 años de mi vida en la Marina Mercante. ¿Qué tengo? ¿Con qué me quedé? Con nada. Pedí la baja en el 2010. ¿Qué recibo? Tengo 61 años. A mí nadie me paga nada. Yo estoy enferma en A Hurtado. Mira en A Hurtado, ese seno lo tengo con nódulo. Ahora tengo que ir a Santi Espíritu a hacerme una mamografía. Dime, ¿tú vas a venir en tu carrito a llevarme? Porque en los pasajes el transporte está carísimo. Yo no tengo economía para eso. Entonces, Mimi, mira a chiquilla fresca española y mierda, comunista, basura. La izquierda no da nada. Ven, que yo te invito. Yo vivo en Trinidad. Yo vivo en Trinidad en el lugar que a todos ustedes les gusta venir. Lo único que, a diferencia de mí, tú no vas a venir a mi casa y no te vas a comer mi almuerzo ni mi comida. Tú vas a ir a almorzar a la Trinidad del Mar, vas a ir a cenar a la Trinidad del Mar, al Costa Sur, al Iberostal, a las cuevas. Tú vas a un lugar de eso. A los que tu cúpula y tu lacra te invitarían a ir. Tú eres una fresca, en A Hurtado. Tú eres una falta de respeto. Tú lo que te mereces son 40 patas por el culo. Por estar hablando a la mierda que has hablado. Porque todos los cubanos que están en el exilio, yo no digo que no existan personas delincuentes. Las hay en cualquier lugar del mundo. Pero todos los cubanos que están en el exilio se fueron por mejorar su vida, por tener lo que necesitan. ¿Eh? Como estoy yo aquí desesperada por tener lo que necesito también. Y como estamos todos los cubanos, ven, ven a A Hurtado que te voy a llevar a caminar. Personas humildes. No a comerse una langosta grilla. No. Ni mucho menos un pueblo de la Golden Blue ni un bistel de la Uruguaya. No, 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 no. Esas comidas no. Una mesa buffet para ti no. La mesa buffet tuya es conmigo aquí. Un poco de arroz blanco con unos tomates si tengo picado. Un pedazo de boniato o un pedazo de malanga si lo tengo. Si no, sabrás que te vas a comer el arroz pelado. ¿Oíste? Anotado. Ven que yo te espero aquí. Yo me llamo Mireia Jiménez. A mí todo el mundo me conoce. Desde que vienes por la carretera de Santa Espírita sin fuego le pregunto a cualquiera dónde vivo yo y te van a dar mi nombre y mi dirección. Porque a mí todo el mundo me conoce. Me conocen los comunistas y me conocen los opositores también. Los opositores no. Los que ahora están con esto que no hablan, que están calladitos en sus casas. Y a ustedes, mis hermanos, un beso. Los quiero.